¿Busca una reforma profesional? ¿Busca seriedad? ¿Busca que los plazos se cumplan? ¿Necesita albañiles, fontaneros, cerrajeros o pintores? Llámenos. AMBI. Reformas Integrales. 650-4158-66. 18-03-91. Y el vídeo de hoy, Semana Santa Millennial. Bueno, pues una sección que está causando furor, que recibimos presiones, muchas presiones para que la gente, son encuestas que hemos hecho en el mes de agosto, fíjense, en el mes de agosto. Y bueno, prometíamos que íbamos a tener a José Manuel Medina Lechuga, nuestro compañero y amigo, ex hermano mayor del huerto, hermano del huerto, y que le hemos hecho las 18 preguntas sobre... Recuerdo, recuerdo, porque se te ha ido, recuerdo, Semana Santa del siglo XXI. De la clemencia para adelante. Efectivamente. Sobre eso va este cuestionario. Efectivamente, no hablamos de todas las cofradeas nuevas, porque hay algunos que no hablan de la misión, bueno, no podemos meter todas las preguntas, pero aquí están prácticamente todas representadas. Y queremos demostrar si los cofrades antiguos del 2000 para atrás saben algo de la Semana del 2000 para adelante, de la Semana Santa del 2000 para adelante. Bueno, pues hoy con nosotros, en Semana Santa Millennial, José Manuel Medina Lechuga, sin desperdicio. ¿Qué hermandad nueva podría batir todos los récords de horas en la calle si se cumple su sueño? La de Walcate. Bien. ¿Cómo se llama la dolorosa de la hermandad de pasión? No lo sé. ¿Cómo se llama la hermandad que sale de las torres? Tengo la punta de la lengua, un segundo. ¿Repetimos? La salvación. Sí. ¿Cuál es la primera hermandad de las nuevas que constituyó don José Mazuelo? La primera, 2008, estaba Fátima. No sé si es Fátima y en aquel año de 2008 se fue construyendo. ¿Quién? Dí una. Fátima, Fátima. No, la entrega. ¿Cómo se llama la dolorosa de la clemencia de San Benito? No me acuerdo, va a coger un momento malo. Salud y esperanza. ¿De qué color es el palio de la Virgen de la Sed de Puertas del Sur? El palio de la Sed, de Puertas del Sur, no tiene palio. Correcto. ¿Cuál es la hermandad que pasa por Chapín? Sobrano Poder. Bien. ¿A qué hermandad pertenece la Virgen del Refugio? A Fátima. ¿A qué recuerda la túnica de la hermandad de la Sed? A la hermana Teresa de Calcuta, la madre de Calcuta. ¿Cómo se llama el señor de la hermandad del Perirón? El Consuelo. El Amparo. ¡Ah, el Amparo, el señor del Amparo, la Virgen del Consuelo, tiene usted razón. ¿Cuál es el nombre de la dolorosa de la hermandad de San Rafael del Chicle? No, no sé. No tiene todavía. Correcto. ¿Y el nombre de Jesucristo? No lo sé ahora mismo. Salud. Señor de la Salud. ¿Qué día sale la joven hermandad del Señor de la consagrada palabra de María Santísima del Rosario? ¿Cómo he dicho? ¿Qué día sale la joven hermandad del Señor de la consagrada palabra y María Santísima del Rosario? Eso no existe. Correcto. ¿A qué hermandad pertenece María Santísima, madre de la iglesia, auxiliadora del pueblo de Dios? Madre, madre de la iglesia, auxiliadora de la iglesia. La mincia. La redención. ¡Ay, redención! Lo he dado una. Lo he dado una. Váyatela. ¿Cómo se llama la hermandad que tiene un Cristo en la misma postura orante del Señor de las penas? Así no está, está de otra manera. Pero ¿quién? ¿El que más se parece? Marte Santo. A mí no me pongas esto, tío. De las nuevas, ¿cómo se llama la hermandad que es un misterio iconográfico? ¿Tiene un cierto parecido a Santa Marta? ¿Perdona? ¿Cómo se llama la hermandad que es un misterio iconográfico? ¿Tiene un cierto parecido a Santa Marta? Hombre, la Sagrada Mortaja. Correcto. ¿La dolorosa de la hermandad de la entrega se queda en la iglesia o va en el misterio de la salida profesional? Se queda en la iglesia. Va en el misterio. Ah, vale, muy bien. ¿De qué barriada de Jerez es originaria la hermandad de Pasión antes de trasladarse a su lugar actual? Estaba detrás del Club Nazaret. Club Nazaret. La granja. ¿Sí? Lechuga, muchas gracias. Hay que estudiar más, ¿eh? No, que más coño es prevenido, estaba montando Consolación. Gracias. Adiós. Bueno, pues no ha aprobado porque para aprobar hay que sacar la mitad que es nueve. Pero además hay una... La pregunta que patina, sí, la pregunta que patina. La hermandad de la Salud de San Rafael tiene una advocación mariana que es la Virgen de las Aguas. O sea, no se puede decir, no tiene, no tiene imagen, pero tiene advocación, la Virgen de las Aguas. O sea, que valdrían las dos preguntas. Así que una menos por Lechuga, siete. Vale, o sea, que no hubiera aprobado de todas maneras. ¿Y quién viene la semana que viene? Bueno, por la semana que viene también un vídeo grabado en agosto. Gran rociero, gran hermano de Jesús, gran hermano de los judíos y pregonero de la hermandad del Rocio de Jerez en años anteriores. Este es el cebo, este es un trocito de Alejandro Fernández, mi amigo, el bola. ¿Sánchez? Repíteme la pregunta, lo que es trampa. ¿A qué hermandad pertenece María Santísima, madre de la Iglesia auxiladora del pueblo de Dios? No lo sé, no tengo ni idea, ni si existe. La Virgen... ¿Cómo se le habrá ocurrido este tío en esta sección? En la bicicleta, hace muchas horas la bici. Bueno, pues el bola la semana que viene. Alejandro Sánchez Gil, nuestro amigo bola. ¿Cómo se le habrá ocurrido este tío en esta sección?